Continuamos descargando los buzos Aquí tiene un pequeño orificio Vamos a buscarlo Ese lo colocamos hacia abajo De esta manera Y apretamos Podemos apretar con un desarmador Con algo pero no quiero dañarlo Así Y vamos limpiando ¿Ya lo vieron ahora? ¿Ya se vio? Parece que ya no tiene nada ¿Para qué vamos a hacer esto? Esto va a ser para quitar la programación De nuestros buzos Para que la El árbol de levas Llegue A donde tenga que llegar Sin ninguna restricción Si los ponemos cargados Lo que va a pasar es que al apretarlo Va a quedar muy apretado Nuestro árbol de levas ¿Por qué? Porque tenía ya otra configuración Estaban Estos buzos Ellos lo que hacen al recibir el aceite por dentro Es llegar a donde ellos necesitan Si la leva Llega aquí Ellos empiezan a inflar Inflar Hasta colocar En la leva En la leva No, la leva va acá En la En la válvula Entonces Si la válvula le queda acá Ellos se llenan Si la válvula está acá Así se quedan ¿Para qué hagan esto? Para que tengan un juego Pero si están cargados Entonces la leva no va a tener La válvula no va a tener Movimiento Ocasionando desgaste O hasta se puede chocar La válvula Continuamos así con todos Todos están marcados Para que no No se revuelvan Porque Corremos el riesgo De que no se les salga bien el aceite Y de todos modos Ya queden A cierta altura Entonces nada más Si se les Si se borró Su marca Volver a Volver A pintar Seguimos con el que sigue Así que vamos a hacer con todos Esto es un Motor 1.6 De Hyundai Estos motores son Coreanos No son muy conocidos Para mucha gente Aquí en mi país Pero en otros países Son Son los de guerra Son los que todo el mundo usa Tienen una alta calidad Pero también hay muchos mecánicos Que no le gusta trabajarlos Porque Son un poco más complejos Este es un motor Con doble árbol Levaso El cual trae Una válvula variable Una BBT La válvula variable A veces le manda aceite A veces no De acuerdo a lo que mande La computadora Muchos no lo comprenden así Y no les gustan A mi lo personal Me gustan mucho Estos caras A veces no le gustan A veces le gustan mucho Estos caras